Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Carlos. ¿Para qué repetir lo que ya planteamos en el primer bloque? Vamos, ¿qué sacas en conclusión de estas amenazas que implican del presidente de la República para abajo a las autoridades que están comprometidas con esta política de control del crimen organizado en el Huachicol? Mira, primero, no podemos saber si es del cártel de no sé qué o del cártel aquel, lo dijo muy bien Jesús Ramírez, el vocero, supuestamente firmado por el cártel de Lima. Supuestamente, claro. Porque ya hubo un deslinde, ya viste lo que acabamos de decir. Lo que acabaste tú muy bien. Entonces, no sabemos de quién es. Lo que sí sabemos, Pepe, son tres cosas muy importantes. La primera, que por supuesto, cuando enfrentas al crimen organizado, pues puede tener repercusiones en terceros o en la seguridad del propio presidente de la República. Lo segundo, Pepe, que el presidente no está debidamente cuidado. El presidente se sigue moviendo en la Ciudad de México, en el Yeta, lo reportaste bien, en Tlaxcala andaba con su camioneta, pero de una vulnerabilidad que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no... Porque los demonios andan sueltos, Carlos. Exactamente, porque el optimismo de Andrés Manuel, del presidente López Obrador, de que basta ser bueno para que no suceda el mal, desgraciadamente la historia está llena de personajes que trataban de hacer el bien y alguien los afectó de alguna forma. Hoy hablábamos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, en fin. De John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, o sea, hay muchos. Y desgraciadamente, Pepe, es un país, no solo con un problema de crimen organizado muy grande, sino además con mucha gente, con armas. Ya vimos el caso de Coloso y Aburto, no discutamos si es cierta o no, pero la versión definitiva es que fue un asesino solitario, la que acabó, digamos, desde el punto de vista jurídico, firme. Y es un país, Pepe, que no se puede dar el lujo de perder al presidente López Obrador, no solo por su liderazgo, por su legitimidad, porque no le decíamos el mal a nadie, sino más porque no tenemos ningún mecanismo de sucesión fácil. Entonces, por respeto al Estado mexicano, por respeto a quienes votaron por él, yo creo que el presidente tiene la obligación de cuidarse más y mejor. Una anécdota justo vinculada con esta horrible explosión en el Estado de Hidalgo. Todos sabemos que el presidente se entera de la explosión, profesional y trabajador como es, dice, tengo que llegar al lugar del siniestro. Lo más rápido posible. Lo más rápido, en Guanajuascalientes. En Guanajuascalientes. Y era entrada a la noche. Los aviones, pues no había línea comercial a la hora adecuada, se iba a perder mucho tiempo de esa forma. Cuatro o cinco horas para poder llegar. Casi cuatro, poco más de cuatro horas de Aguascalientes. En la noche, cruzando, no lejos de estos territorios donde domina alguno de estos carteles del huachicol. Entonces, Pepe, yo creo, como alguna vez lo narró Bama, tuvo incluso ahí un medio sketch cómico. Presidente, no puede, en el caso de Estados Unidos, decidir salir sin el Estado Mayor, o en su equivalente ahí, el servicio secreto, porque ellos tienen la obligación de cuidarlo. No es optativo para el presidente de un país como Estados Unidos decidir, hoy salgo sin protección. No, porque hay una responsabilidad que no es la del señor Trump o del señor López Obrador, sino es el jefe del Estado. Lo que él representa y lo que puede significar para el Estado una lesión. Ya no hablemos de algo peor en términos de la estabilidad. Tiene que actuarse entonces, en ese caso, con una enorme responsabilidad. Pero vamos, hubo una declaración de guerra contra los criminales que roban los combustibles de petróleos mexicanos. Y esta guerra está comenzando a tener graves consecuencias. Ya vimos que el propio López Obrador admitió actos de sabotaje en los casos en que se han roto los ductos, incluido la tragedia, la desgracia de Tlahuelilpan. De acuerdo. Pero también estamos viendo hoy otro tipo de amenazas que van conectadas con lo mismo. Las protestas de los huachicoleros luego de que hay acciones en su contra por parte de las fuerzas federales, como ocurrió en Guanajuato, como ha ocurrido en otros puntos de la República. La República en 2017 pasaba en Puebla, ¿te acuerdas? Exactamente. Lo reportaron acá ustedes. Sí, sí. El triángulo de Poblano, del huachicol, ahora ya se traslada a Guanajuato, donde hay otras condiciones. Está el ducto de Salamanca, otros ductos que llegan por ahí, el que viene de Tuxpan. Que va primero a Escapotzalco, a Tule y luego a Salamanca. Exacto. Todo eso está involucrado y hay una gran actividad por lo que representa en rentabilidad para quienes se dedican a este negocio. Es decir, está peleando el gobierno mexicano contra un enemigo enorme. Sí, y aunque el presidente hoy haya declarado que ya no se va a pelear, que ya no va a apresar a los criminales de la droga, resulta que por lo menos uno de los cárteles que está en este negocio del huachicol, que es el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, es también un cártel dedicado al tráfico de estupefacientes. El crimen organizado, Pepe, no se concentra nada más en un crimen. Tienen un instrumento que es la violencia y lo usan en lo que le es más rentable. De hecho, si uno revisa los datos de crecimiento del huachicol, explota como un problema de una magnitud terrorífica, como menos que ahora, pero ya muy grave. Es a mitad del sexenio del presidente Calderón. Precisamente cuando empieza a complicarles el negocio de la droga, algunos de ellos descubren que hay por ahí otro negocio, y de ser un negocio realmente local, medio artesanal, se vuelve una industria criminal. Entonces, sí, Pepe, hay un acto valiente que hay que defender y apoyar, que es combatir a esta red de criminales, pero por lo mismo de ese acto del Estado mexicano valiente e importante contra el crimen, yo creo que el Estado mexicano tiene que proteger al presidente, ahora sí, aunque no quiera, porque él representa lo que es más que su persona. Gracias, Carlos Elizondo, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Por tu comentario, con uno, por supuesto, el doctor Elizondo Mayer Serra. Gracias.